Hola amigos, yo soy Luis, bienvenidos a Santuario Evolución. Esta semana tenemos a Datsun. Datsun fue encontrado por los voluntarios vagando por la calle y nosotros lo trajimos aquí para que encuentre un verdadero hogar. Y estamos esperando para que tú vengas y lo adoptes. Él es muy cariñoso y está esperando para ti. En este momento Santuario Evolución está al tope de su capacidad, pero si quieres ayudarnos dando alguna donación o adoptando alguno de los peques, puedes ponerte en contacto con el número que aparece abajo en la pantalla. No te pierdas el próximo peque de la semana.